Dos piranos, piranos, hablando de la pandemia COVID-19, más conocida como la pandemia del virus corona. Un pirano le dice a otro pirano, Fíjese, compadre, acabo de escuchar en el noticiero que en el país de los Estados Unidos, la cosa está más jodida con el virus corona que en el Perú. ¿Cómo la ve, compadre? Responde el otro pirano. ¿Cómo así, compadre? ¿Cómo que está más jodido en los Estados Unidos que en el Perú? Responde el primer pirano. Compadre, en el noticiero dicen que el número de muertos en los Estados Unidos es muchísimo más grande que el número de muertos en Perú. ¿Cómo la ve, compadre? Responde el primer pirano. Ay, compadre, ave María purísima, con esta pandemia del virus corona, los gringos están muchísimo más jodidos que nosotros los piranos y los peruanos. ¿Quién lo diría? Hola, soy Flor Aurelia Espinosa Hidalgo, matemática, pirana peruana. En este video te voy a mostrar matemáticamente qué significa la palabra pirana muchísimo cuando se usa junto al virus corona. En mi video anterior mostré cómo se usan porcentajes para comparar el número de fallecidos entre dos países por causa de la pandemia del virus corona. En este caso mostré el número de fallecidos en Perú comparado con el número de fallecidos en los Estados Unidos. También enfatice la importancia de considerar la diferencia de poblaciones entre los dos países. Por ejemplo, el número de fallecidos en Estados Unidos es aproximadamente 330 millones de habitantes, mientras que en Perú es 33 millones de habitantes. Se puede decir que el número de habitantes en Estados Unidos es 10 veces el número de habitantes en Perú. En otras palabras, 33 millones de habitantes equivale al 10% de la población de Estados Unidos, mientras que este número equivale al 100% de la población peruana. Esta información es importante cuando se interpreta a los resultados de comparación de números de fallecidos entre dos países. Con fecha de hoy, abril 22 de 2020, la página del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos muestra que Estados Unidos reporta 46,899 fallecidos y Perú reporta 484 fallecidos. Si comparamos estos números sin considerar la diferencia de poblaciones, se puede concluir que el número de fallecidos en Estados Unidos es 100 veces aproximadamente, 100 veces el número de fallecidos en Perú. Una interpretación aceptable, pero no la más adecuada. Más adecuado sería considerar la diferencia de poblaciones, el número de poblaciones de ambos países. 46,899 equivale al 0.014% de la población total de los Estados Unidos, 484 equivale al 0.0014% de la población de Perú. Con este resultado podemos ver y concluir que el número de fallecidos en Estados Unidos es 10 veces el número de fallecidos en Perú y no 100 veces como se estaba concluyendo de este resultado. Ahora les voy a hablar y mostrar un ejemplo un poco más dramático para que entiendan la importancia de considerar la diferencia de poblaciones cuando se compara el número de fallecidos por causa de una pandemia o epidemia. Supongamos que Estados Unidos reporte un número de fallecidos de 66 millones, esta es una suposición, y que Perú reporte 33 millones de fallecidos. Una persona que no sepa, que no sabe del número de población de ambos países solo concluiría, viendo estos números, concluiría que el número de fallecidos en Perú, en Estados Unidos, 66 millones, es el doble del número de fallecidos en Perú. Una interpretación aceptable, pero no la información crítica que se necesitaría extraer de este resultado. ¿Cuál es? Que si este caso se da, 33 millones de fallecidos en Perú equivale al 100% de la población. Esto quiere decir que si se da el caso, que muestro aquí, un ejemplo muy dramático, entonces la población peruana habría sido erradicada, mientras que la población de Estados Unidos sobrevive la pandemia. ¿Por qué? 66 millones equivale al 20% de la población de Estados Unidos, y aún le queda en Estados Unidos el 80% de habitantes que sobreviven la pandemia. En este ejemplo, 264 millones de habitantes es el 80% de 330 millones. Entonces, enfatizo otra vez, es muy importante considerar diferencias de poblaciones cuando se compara el número de infectados o de fallecidos causado por una pandemia o epidemia. Espero que estos ejemplos les sirvan de motivación para seguir aprendiendo matemática y visualizar cómo la matemática se usa en la vida real. Mis videos los pueden encontrar en mi canal de YouTube, Flor Lightflower. Mis publicaciones se encuentran científicas, se encuentran en ResearchGate y en Google Scholar. Muchas gracias otra vez por prestar atención, y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.